Muy buenas noches y gracias por brindarnos un poco de su valioso tiempo. Un valioso tiempo que aprovecharemos al máximo, pues le vamos a presentar un refrescante programa. Un refrescante programa dirigido al Young Professional con temas de moda y del buen vestir. Aparte que tenemos también el tema del arte del buen comer con los maestros del arte culinario. También hablaremos de la vida nocturna para estar al tanto de las actividades sociales y donde pasar un buen rato. Y no podrá faltar el segmento de los artistas más pegados y su música. Yo soy Magali López. Yo soy José Álamo. Y juntos somos Profiles. 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 Y para entrar en calor al fascinante mundo de la moda, te presentamos un recorrido en las principales boutiques y las tendencias y estilos de moda. Con ustedes, Fashion Profiles.